Como cada año, ha llegado la temporada de venta de árboles de Navidad al mercado de flores de Jamaica. Hay de varios precios y tamaños, además se pueden encontrar todo tipo de artículos para su decoración, como las tradicionales luces y esferas o arreglos de Navidad. Empezamos desde el 17 de este mes, estamos en noviembre, y pues las ventas sí están empezando un poco despacio, pero ahí va subiendo la temporada, como vamos llegando al 24, la venta va exagerando. Afuera del mercado hay más de 100 puestos donde se pueden encontrar árboles desde 800 pesos hasta los que superan los 5 mil con medidas de un metro y los que superan los 2 metros de altura. 6 mil. 6 mil, ¿cuál compraste? Un canadiense. La venta de árboles de Navidad comenzó el pasado 17 de noviembre y van a permanecer hasta el próximo 24 de diciembre. Los árboles son traídos en su mayoría del Estado de México, seguidos de Michoacán y Guanajuato, y también se pueden encontrar importados como el noble canadiense, el Douglas y el Norman, que son traídos del extranjero. Los horarios de venta son de 8 de la mañana a las 2 de la madrugada, y hay árboles de Navidad para todos los gustos y todos los bolsillos. Con imágenes de fotorreporteros para Heraldo Media Group, Israel Lorenzana.